Desinflama tu próstata de una forma segura y natural. Cada año cientos de hombres son diagnosticados con algún problema en la próstata. Este fenómeno con el paso de los años va en aumento. Una de las enfermedades más peligrosas y de las más populares, es el cáncer de próstata. Cuando se examina al microscopio el tejido prostático obtenido tras una intervención quirúrgica o en una autopsia, se encuentra cáncer en el 50% de los hombres mayores de 70 años. Aunque gran parte de ellos no llegan a ser conscientes de la enfermedad ante la falta de síntomas reconocibles. Bien sabemos que los problemas de la próstata es un problema muy delicado para el hombre. Especialmente por la ubicación en la que esta glándula se encuentra. Pocos hombres tienen el valor para hacerse un chequeo, no obstante que además del cáncer también existen otras enfermedades. Por ejemplo las más comunes son, prostatitis, inflamación, generalmente causada por bacterias hiperplasia prostática benigna, HPV o agrandamiento de la próstata, un problema común en hombres adultos que causa goteo después de orinar, o la necesidad de orinar con frecuencia especialmente por la noche. Pero no te preocupes, más adelante te vamos a decir cómo tratarlas de una manera natural y segura, sin gastar dinero en medicamentos. En nuestro cuerpo existe una glándula especial llamada próstata. Esta glándula tiene un tamaño aproximado de una tuerca. La misma se encuentra ubicada a lo largo de la pared frontal de la pelvis. Su función es producir un líquido que mantiene bien nutridos a los espermatozoides. Cuando esta glándula se inflama debido a su ubicación, evita que la orina pase de la vejiga al pene, provocando infecciones en las vías urinarias. Otros síntomas que podemos presentar son dolores al eyacular, molestias al orinar y dolor en el escroto. En ocasiones este problema viene acompañado con dolores de espalda baja y piernas. Si presentas algunos de estos síntomas, lo más probable es que tengas problemas en la próstata. Pero no te preocupes, a continuación te diremos cómo tratar cualquier problema con la próstata de manera natural. Aguacates. Esta fruta es rica en betasitosterol, que promueve la buena salud urinaria y reduce el volumen de orina residual. De igual forma favorece el sistema inmunológico, reduce la inflamación y el dolor de la próstata. Jengibre. El jengibre es rico en potasio, magnesio, vitaminas A y B, complejo completo. En su mayoría tienen poderosas propiedades antioxidantes que protegen la próstata. Especialmente la cuidan de los radicales libres, que se relacionan con el desarrollo de cáncer de próstata. Batida de verduras. Para hablar de vegetales beneficiosos para la salud, no podemos dejar afuera las zanahorias ni espinacas. Ambas tienen propiedades sumamente útiles para combatir los males de la próstata. Pimiento. Este vegetal reduce los riesgos del crecimiento de la próstata. Además los pimientos verdes son ricos en vitamina C, como muchos otros vegetales. Batido de calabaza y naranja. En primer lugar, raya un poco de calabaza, hasta que obtengas la cantidad de dos cucharadas. Estas las licuarás con un vaso de jugo de naranja hasta conseguir una sustancia homogénea. Acto seguido, te tomarás dicho batido y repetirás el proceso todos los días. En casos extremos, puedes consumirlo no más de dos veces al día durante dos meses. Semillas de calabaza. Las semillas de calabaza son muy buenas para promover la buena salud de este órgano. La mejor forma de aprovecharlas, es triturándolas hasta hacerlas polvo. Acto seguido, la mezclaremos con harina de trigo y haremos pan con ella. De igual forma puedes espolvorearla sobre tus ensaladas o en un vaso de leche. Si tienes más de 40 años y presentas algún síntoma con la próstata, aquí te dejamos varias soluciones naturales. Escoge la que más te agrade o la que te sea más accesible. Si pones en práctica algunos de estos métodos, verás como tu problema de la próstata desaparecerá. Si crees que esta información puede ayudarle a alguien más, comparte el vídeo en tus redes sociales. No olvides suscribirte a nuestro canal, déjanos tu comentario y danos un fuerte like. Recuerda siempre escuchar la opinión de un profesional de la salud. El consumo y el fin de esta información es responsabilidad del espectador. Saludos.